Hoy estamos abriendo los sobres de esta escuela, me voy a acercar también a la escuela técnica porque ya está el llamado a licitación de la escuela agrotécnica y los sobres se van a abrir en el mes de junio. Está también el desembolso del colector Perón, recién decía el ministro, hay varias obras en ejecución como la ampliación de la red de gas, hemos mandado también a Nación para la factibilidad técnica a terrenos en victorias para que se puedan seguir construyendo viviendas. Y la verdad es que venir hoy acá como parte de un proceso que dio la comunidad educativa y que el Estado escuchó la verdad es que me llena de un sano orgullo y tiene que ver con el compromiso asumido y con cumplir con la palabra empeñada. Muchas gracias por compartir este momento tan significativo para nosotros, para dos instituciones, dos comunidades educativas, como bien decían, de este cuarto cuartel, que necesitan tanto, tanto de la educación y de las condiciones edilicias, digamos, óptimas para conseguir, digamos, reforzando nuestro compromiso educador. Para mí es un gran orgullo estar hoy en este acto, ya que lo estábamos esperando hace mucho tiempo, la ampliación de la escuela 47 y la construcción de la escuela 14, ya que se van a hacer varias obras, entre ellas el Zoom de la escuela 47, las aulas de la escuela 14, los chicos necesitan estar en aulas calientes, amplias, y la verdad que estoy muy emocionada. Gracias. 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 Gracias.